Después de muchos años de errores y de un motor gráfico viejo, Konami presenta Pro Evolution Soccer 2014, con cambios importantes que pretenden hacer volver a los antiguos jugadores de la cantera. El gameplay es realmente bueno, notamos mejoras en la defensa, sobre todo en los balones aéreos. El uso del segundo stick sigue presente y es muy sencillo de dominar para hacer jugadas espectaculares, cambio de ritmo, dribles, forcejeo al defender. Asimismo el cobro de tiros libre se simplifica y nos da mayor precisión en los disparos. Además de la manera tradicional, se plantean funciones alternativas de pase y de disparo que resultan muy interesantes pero un tanto complicadas. Por lo que posiblemente la mayoría opte por la opción habitual. Y aunque agradecemos el esfuerzo por traer nuevas ligas licenciadas, el gran inconveniente de siempre sigue presente. Clubes y jugadores con nombres falsos que le quitan mucha inmersión al juego. De igual forma la cantidad de estadios es muy pobre, además de no tener efectos climáticos. El principal atractivo del juego es el uso del Fox Engine. Se agradece el cambio de motor gráfico pero es notorio que les falta tiempo para mejorarlo. Las animaciones son buenas, pero es triste que a pesar de contar con pocas ligas, solo los jugadores más importantes tengan detallado. La mayoría resultan en rostros mal logrados. La banda sonora se compone de canciones que pocos conocen y con más de una melodía preferimos jugar en silencio. La narración tiene una cantidad de diálogos muy pobre y también les vendría bien un poco de energía al cantar los goles. Contrario a los efectos del estadio que son increíbles, coreando a los jugadores y aplaudiendo las grandes jugadas. Cuando jugamos un encuentro entre grandes clubes licenciados, el juego luce increíble, con las animaciones, uniformes y jugadores. Pero cuando son equipos con nombres falsos, uniformes genéricos y rostros desconocidos, nos topamos con la triste realidad de pez de los últimos años. Pro Evolution Soccer 2014 es el mejor juego de la saga. En esencia, un gran juego de fútbol. Presenta grandes cambios, sobre todo en el apartado jugable. Pero lamentablemente, la falta de licencia sigue pesando mucho. Calificación final, 84. Calificación final, 84. Calificación final, 84.